Hola a todos y les traigo un nuevo video y estamos de nuevo en el canal en un nuevo video del Call of Duty World War 2 Y esta vez pues os quiero hablar del nuevo modo guerra, ese que dije que iba a hacer un video aparte ¿no? Que es el nuevo modo que han metido este año en el Call of Duty Y bueno va a ser un video cortito porque aparte de que no tengo mucho gameplay de este modo Porque ya se acabó la beta y no me dio tiempo a grabar mucho Como ya he hablado del Call of Duty en general, pues aquí solo puntualizarán las cosas ¿no? Es un modo que me parece que está bastante chulo y que empezamos con unas cinemáticas ¿vale? Que también iré poniendo por ahí Que dependiendo de que bando esté, si eres el que ha atacado o el que defiende, pues van a ser unas u otras Y están al principio o al final, también en función de si ganas o si pierdes Y además uno de los gameplays que tengo no me deja abrirlo, no sé por qué, creo que se ha estropeado el archivo Entonces ahí es uno que sale que pone que he perdido o no sé, que sale, que tengo ahí varias cinemáticas Pero al final no las voy a poder poner, solo las voy a poder poner un par de perdón Entonces en este modo de juego, pues consiste en ir avanzando Sería como el modo asalto ¿no? que se va del Battlefield Que se va desbloqueando parte del mapa poco a poco Tenemos cuatro minutos para cada segmento por así decirse ¿no? En el cual tenemos un objetivo, si estamos atacando por ejemplo empezamos, en lo que hemos visto en este mapa Atacando una casa Y al atacar esa casa, no sé si tenemos, creo que tenemos que tomar la casa Y tienes un medidor del 0 al 100% En el cual pues tú tienes que meter dentro, demás e ir colocando Tanto en defensa como en ataque Hay unos muros, ya desde el principio Unos muros que podemos fabricar como en zombies cuando creas una barrera con el cuadrado Pues igual tú vas fabricando esta barrera Y entonces pues en función de donde esté Pues te conviene o construirla o a lo mejor no Porque si estás ahí defendiendo Pues es un sitio por el que dices que van a pasar Y así va a ser más difícil que tomen la bandera O lo que sea Entonces eso ya pues lo vas buscando tú Ya cuando te aprendas los mapas y demás Es algo que vas mirando más Eso con más criterio Y para romper estas barreras Los que atacan pueden colocar una bomba Te ponen el sitio, otra vez te acercas Le dejas presión al cuadrado Y colocas la bomba, se va corriendo Y se va Entonces lo primero, como digo El primer paso en este mapa No sé si en todos va a ser igual Ha sido ir y tomar la posición Luego hemos tenido que ir avanzando Y construir un puente Que el puente es como construir una barrera con el cuadrado Lo tienes que poner en un sitio y darle entre todos Entonces ahí pues sí que está bien que haya gente Tu equipo con francotirador apoyando Porque, pero solo uno o dos Porque no puedes ser todos francotiradores Porque están, se suben en las, en las Como se dice, en las ventanas Te están matando los que están intentando construir el puente Intentar tirar ahí humo Es un caos Y el intentar hacerlo Te puedes salir a la primera O si el equipo que defiende está muy bien plantado Te va a costar bastante Poner el puente Después de colocar este puente Avanzamos hasta una zona En la que, bueno Y hay un tanque que va avanzando contigo Entonces tienes que plantar una bomba Aquí ya al más puro estilo asalto Tienes que plantar la bomba Además la bomba a los enemigos Pues, ah bueno Se pueden ir fabricando torretas por el mapa, vale O sea, las torretas están como rotas Igual que las murallas Y tú las vas plantando El equipo que defiende Para defender una posición fija Colocas la bomba Y cuando la petas tienes que escoltar al tanque Poniéndote cerca del tanque Para que vaya avanzando hasta el final Porque se supone que el objetivo de este Es destruir unas baterías antiaéreas Y ya pues el tanque se carga Se carga a esas armas Entonces Pues aquí lo hemos visto En cuatro oleadas De cuatro minutos cada uno Como máximo Y el ir avanzando poco a poco Es un modo en el que no hay Rachas de bajas No hay ningún tipo de racha ni nada Simplemente estás tú Y a la matar Intentar defender o atacar el objetivo Y la verdad que me parece una idea muy chula Se supone que está bastante enfocado Al competitivo Que la verdad que Que esto con amigos Puede estar súper súper bien Puede ser un modo Como yo digo muy competitivo En el cual hay que estar Bastante sincronizado Que no hace falta ¿Vale? Pero que Que sí que puede dar mucho juego A Te metes con tus colegas Y vas a reventar a la gente Entonces nada Espero que os haya gustado este vídeo Que ya es el último De los dos que Que quería hacer Del Pro Duty World War 2 Y bueno No sé si voy a tener este juego En un futuro Pero si lo tengo por ejemplo En navidades Pues espero subir más vídeos Y como siempre digo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós